Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Camilo García, más conocido en redes como El Cam. Soy un influencer social. Vengo utilizando mi plataforma desde que inició la pandemia para poder ayudar a muchísima gente, específicamente aquí en el departamento del Atlántico. Estoy ahora con una familia de costureros y bueno, la idea es utilizar la plataforma para poderle dar soluciones a muchas personas que voy conociendo en el camino de mi vida. Una familia costurera, mi abuela, mi mamá y actualmente yo. El día menos pensado llegamos a mi casa a cambiarnos la vida por completo, pues ya ha avanzado muchas cosas. Nos va a cambiar las máquinas, está gestionando la marca. Mi objetivo principal con esta visita es lograr que esta familia formalice sus emprendimientos. En este caso estamos aquí en una familia de costureros. Esa es mi misión principal. Y además, pues el concepto de Cambiando Vidas, que sigue activo, que es darle una mejor calidad de vida en sus viviendas, reformas en sus viviendas, cielo raso, unas camas nuevas, que tengan una vivienda digna. En mi plataforma de Instagram tengo 270 mil seguidores. Y bueno, tengo un alcance mínimo de 100 mil personas por historia. Eso es un número bastante grande. Entonces, de esas 100 mil se pueden imaginar ustedes, hay una persona que son dueña de una empresa de neveras. Hey, Camus, mira, aquí te mando dos neveras para que puedas llevarlas al barrio. El otro no, mira, yo voy con la pintura. Entonces, estamos generando aquí una comunidad de apoyo. Puso a disposición a las empresas mi servicio de publicidad a cambio de que me pudieran ayudar con unas máquinas industriales, de modo que ellas ahora van a poder tener unas máquinas que hacían una pantaloneta en una hora, ahora van a ser cinco en una hora. Eso hace que el volumen de producción sea mucho más alto. Para mí era difícil manejar las redes sociales, pero con el Camus hemos aprendido que por medio de las redes sociales sí se puede salir adelante, sí podemos emprendernos a un futuro mejor. ¡Gracias!